Así lo informó la directora regional nordeste del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia con ANI, Josefina Taveras, posterior a invitar a la ciudadanía a ser partícipe de la actividad en donde darán a conocer los logros y retos de la entidad del año que casi culmina. Sí, esa actividad la tendremos el próximo miércoles en el Ayuntamiento Municipal a las 9 de la mañana. Ahí estaremos esbozando sobre los diferentes programas y actividades que realizamos durante todo este año, nuestros logros, nuestras metas y nuestros logros durante todo este año. Este año fue intensivo, podríamos decir, con relación al trabajo, porque estábamos enfocados en los talleres de crianza positiva, en lo que era la reestructuración del directorio y juntas locales y gerente de apoyo en toda la región nordeste. Con relación a los casos psicológicos, trabajo social, pues más o menos podríamos decir que se han mantenido, no te puedo decir que han disminuido o aumentado, porque ya en la próxima semana es que lo vamos a decir ya de manera gráfica. La funcionaria habló además de la importancia de que la ciudadanía esté al tanto de los trabajos y desarrollos de las entidades del Estado. Joan Nicordero, NTN. Su noticiero regional.